Cooperación Internacional. A través de proyectos y recursos no reembolsables, captados en nuestros aliados estratégicos internacionales y en el marco de nuestra política de desarrollo sostenible, en el 2022 seguimos actuando bajo un solo objetivo, ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestra población. Varias iniciativas marcaron este nuevo año de administración, logrando avanzar en áreas claves como la producción, salud, infraestructura, medio ambiente, entre otras. Gracias a nuestra Dirección de Cooperación Internacional, a través de la Agencia Técnica de Cooperación Alemana, GIZ, cofinanciada por la Unión Europea, gestionamos insumos, equipos médicos, equipamiento para el laboratorio clínico y un software tecnológico para el fortalecimiento de nuestra unidad médica, que hoy beneficia a miles de esmeraldeños. Pensando en fortalecer el desarrollo de la provincia, suscribimos un convenio marco con FLOPEC, el cual facilitará la aplicación de modelos de gestión participativa, permitiendo el diseño, coordinación, articulación, ejecución y seguimiento de proyectos en salud, educación, ambiente y deporte, puestos en marcha junto a la Prefectura de Esmeraldas. Inauguramos el primer centro de acopio para beneficiar a las familias productoras del campo pertenecientes al sello de la Agricultura Familiar Campesina, un proyecto de comercialización asociativa e inclusiva en la frontera norte. Demostrando capacidad de gestión, conquistamos un importante proyecto para el desarrollo comunitario, turístico y ambiental con enfoque de género, ejecutado junto a la Pontificia Universidad Católica C de Esmeraldas y la GIZ, beneficiando a 150 mujeres y más de 600 personas de los cantones Esmeraldas, Quinindé y Muisne. Junto a la Mancomunidad del Norte del Ecuador y Acting for Life, trabajamos en la mitigación de las causas de la desigualdad, con los objetivos de potenciar y promover la protección de las fuentes de agua, contribuir con el mejoramiento de la producción y el consumo eficiente de recursos, la protección de personas vulnerables en territorios de pobreza, a través del proyecto de Biodiversidad, Inclusión, Desarrollo Sostenible y Agua en el Chocó Ecuatoriano. Junto al Comitato Internacional e Perlo Esvilupo de Hipópolis, CISP, concretamos acuerdos y compromisos para la ejecución del proyecto denominado Desarrollo Sostenible, Apropiado e Inclusivo para los Pescadores Artesanales de la provincia de Esmeraldas. Gestionamos con la cooperación alemana GIZ para el fortalecimiento de negocios inclusivos con enfoque de movilidad humana, mediante asistencias técnicas para asociatividades de los cantones Esmeraldas y Eloy Alfaro, donde obtuvimos el financiamiento para la dotación de equipos técnicos, capacitación y herramientas como parte del proyecto de reactivación económica local a través de la agregación del valor y conservación de los productos de la pesca artesanal en el Cantón Esmeraldas y en el Cantón Eloy Alfaro para la producción de chocolate. Presupuesto ejecutado. 40.700 dólares.